Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Agarra tu bol de palometas y si no, ya sabes, al microondas porque esto comienza. Rondita de traspasos en la NBA. Dentro, intro. Rondita de traspasos. Tengo que traer los últimos rumores de traspasos en la NBA con todos esos protagonistas y uno más que va a ser sorpresa. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. ¿Cómo lo puedes hacer? Fácil, sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like. Los likes me gustan, así que a reventar todo el mundo del botón del me gusta, por favor y gracias. Sé que lo estáis haciendo en este mismo momento donde te estoy dejando unos segunditos para que te fijes en el botón del like y le des ahí al botón del me gusta. Manito arriba. Dicho esto, por supuesto me podéis seguir en mis redes sociales. Instagram, arroba Adri la fiebre. Twitter o X, arroba Vanfor3. Y también estamos en TikTok, poco a poco subiendo y subiendo y subiendo todos los días vídeo. Adri Vanfor3 NBA. Dicho esto y como siempre digo, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Y última hora de noticias, NBA. Ya lo tengo puesto, nos vamos directamente a la jornada como siempre de la NBA porque siempre tenemos que irnos a repasar la jornada de la NBA antes de contaros cualquier cosa. Victoria de Memphis, Grizzlies contra Dallas, Mavericks. Vaya batacazo de los Mavs contra los Grizzlies. 108-94. Desmond Payne, 30 puntos. Grant Williams, 16 puntos. Muchas excusas ponía al final del partido el entrenador de Dallas, Jason Key. Demasiadas, diría yo. 119-125. Victoria de Boston Celtics contra Philadelphia. 76ers. Ojo, cuidado porque hubo aquí bajas en este partido. Y encima expulsaron, echaron del partido al final del tercer cuarto a Jason Tatum. Pese a ello, pues al final, con Drew Holiday y con Derrick White y compañía, se llevaron la victoria a los Celtics. Donde, fijaros, Patrick Beverley. ¿En qué momento de vuestras vidas Patrick Beverley va a meter en un partido 26 puntos, va a coger 8 rebotes y va a dar 7 asistencias? Pues solo hoy. Así que mira, bienvenidos al día especial. Estamos de fin de semana, estábamos de sábado y vemos a Patrick Beverley hacer el mejor partido, no sé, en mucho tiempo. Jason Tatum, pese a no jugar este último cuarto, 21 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. 119-111, gran partido el de Denver Nuggets, bueno, sin Jamal Murray. Y el de Phoenix Suns, bueno, sin Devin Booker ni Bradley Bill, un poco descafinado, pero las dos estrellas se portaron bien. Victoria para Denver al final, pero Nicola Joukis, 21 puntos con 16 asistencias y 5 rebotes. Y Kevin Durant se fue hasta los 30 puntos con 11 asistencias. Vámonos al 125-130, otra victoria más y ya van 9 seguidas de Orlando Magic. 14 victorias y 5 derrotas contra Washington Wizards, evidentemente, pues es más fácil. Estuvo más ajustado el partido. Kyle Kudma, 27 puntazos para él. Paolo Banquero, 28 puntos. Franz Wagner, 30 puntos. Jalen Sachs, espectacular. Qué temporada de Jalen Sachs. Es que vuelan los Magic, es que vuelan los Magic. Qué locura lo de Orlando Magic. 119 a 106 victoria de New York Knicks contra Toronto Raptors, donde Scottie Barnes, los dos cuatros, se fueron a ser los mejores de sus respectivos equipos. Scottie Barnes, 29 puntos con 9 rebotes y con 4 asistencias. Gran temporada de Scottie Barnes. Julius Randle, 20 puntos con 10 rebotes y con 9 asistencias. 106 a 121, la derrota de San Antonio frente a New Orleans Pelicans. Charles Bassey se basta los 8 puntos y 11 rebotes. Jonas Valenciunas se basta los 24 puntos y 12 rebotes. Bien, hasta aquí el resumen rápido del boxscore y de lo que ha pasado y los resultados de la jornada NBA. Ahora bien, yo me pongo en grande y nos vamos directamente a la última hora y noticias en la NBA. Nos vamos con los Ángeles Lakers. Esta noche vuelve Jared Vanderbilt y vuelve Rui Hachimura. Los Lakers vuelven con todos también Cam Redis, Jackson Hayes. El único jugador que no está todavía sano es Gabe Vincent. Pero esta noche los Lakers van a contar ya, y puede ser que de titular, con Bando, con Vanderbilt y el propio entrenador de los Ángeles Lakers, Darvin Ham, que me trabo, dice lo siguiente. Tenemos un titular que fue titular para nosotros una vez que lo adquirimos el año pasado y en los playoffs fue el tipo que se enfrentó a todos los enfrentamientos difíciles en defensa y él no ha jugado ni un solo partido este año. Y ahora vuelve, que es Jared Vanderbilt. Así que los Lakers sonríen con la vuelta del bueno de Bando, del bandolero, del Vandalorian. Qué falta les hacía, la verdad, sobre todo en defensa. Así que vamos a ver esta noche contra Houston Rockets. Parece que ya vuelve y es el debut de Jared Vanderbilt esta temporada con los Lakers y además parece que también volverá Rui Hachimura, eso sí, con una máscara. Porque ya sabéis, ha tenido problemas en la napia, en la nariz. Y va a ir con protección en la napia. Vámonos con la información ya. Y ahora ya entramos de lleno en todos los rumores, todo lo del tema de traspasos. Porque tengamos muchas cosas. Ayer Eric Pinkus en Plitcher Report decía, Si los Lakers van a lidiar con Chicago Bulls en algún tipo de traspaso, deberían de fijarse en traer de vuelta a Andre Drummond y a Alex Caruso, en lugar de estar pensando en Thatch Lavin o en Demar de Roussan. Y mucha razón tiene aquí Eric Pinkus en dar en el clavo, porque precisamente lo que más falta le hace a Los Ángeles Lakers es rebote. Es presencia interior más allá de Anthony Davis. El equipo con menor rebote, con menos rebotes ofensivos de la NBA son Los Ángeles Lakers. Está muy solo Davis ahí. Drummond en estadísticas por 36 minutos es élite. Es el mejor reboteador de la NBA. Estaría en 17,8 rebotes por encuentro, 10 de ellos defensivos y 7 y pico ofensivos. La verdad es que para un contrato de 3 millones y que se acaba esta misma temporada, pues la verdad es que puede ser un traspaso muy fácil para Los Ángeles Lakers la vuelta de Drummond. Y lo de Caruso se comenta solo. Hombre, ¿cuándo no necesita un equipo Alex Caruso? Pues ya está, defensa en el puesto de base. Eso con respecto a Los Ángeles Lakers, pero cuidado porque tenemos que seguir con esto. Muy ligado al tema de los Lakers y de Lavin, tenemos que hablar del propio Thatch Lavin porque Adrian Wojnarowski sale a la palestra y dice que Thatch Lavin va a ser vendido a la baja, que no tiene valor, que los equipos piensan que no es para tanto, que está sobrevalorado y que su contrato es tóxico. Lo cual, ¿qué queréis que os diga? Es cierto. No hay un mercado en este momento para Thatch Lavin, dice Wojnarowski. Esto podría significar que Chicago tendría que enviar compensación de draft para deshacerse de su contrato o, en su caso, solo recibir contratos sin rondas de draft. Y en el peor de los casos, podrían hasta cortarlo, lo cual me parecería una auténtica locura. Los equipos creen que no tiene el nivel que dice su contrato. Y es cierto, no tiene el nivel que dice su contrato que va de 40 millones ascendente a los próximos cuatro años, se plantan 50 millones. No lo tiene. Cuatro partidos sobre playoffs y no ha demostrado que es una superestrella hombre franquicia de la NBA. Es lo que hay y el mercado es donde te pone ahora mismo Thatch Lavin a la baja. Es más, os tengo que contar también un poquito esto, ¿no? Porque es aquí de donde sale toda esta información, mira, ahí está, estamos viendo al señor Adrian Wojnarowski. Bueno, pues sale de aquí. Repito, otra vez, no hay mercado para Thatch Lavin en este momento. La pregunta para los equipos es ¿cuánto impacta Thatch Lavin en ganar? Es un jugador franquicia, impacta para ganar cuando tienen que ganar, o sea, en los playoffs, en los contenders. Creo que para que tanto Lavin como los Bulls consigan un traspaso, él necesita empezar a jugar bien e impactar las victorias. Pues lo tenemos complicado, amigo mío. Esto es lo que dice Adrian Wojnarowski. Se complica mucho la salida de Thatch Lavin para Chicago Bulls. Sobre todo, se facilita para los demás equipos que va a ser a la baja y sin rondas de draft y solo para cuadrar los salarios. Y a las malas, muy malas, lo cual me parecería de locos cortarlo. Que solo el hecho de decirlo me parece ya una auténtica locura. Vámonos con el otro, con el que sí que es más fácil de sacar. Último año de contrato, expiring de Mar de Rousan. Vamos a hablar de ello porque ya tiene preferencia y podríamos pensar que estuviéramos hablando de los Lakers, lo cual estoy convencido de que de Rousan sí que querría ir a su ciudad natal, a Compton, a Los Ángeles, a jugar con los Lakers, que fue su equipo de toda la vida, de su ídolo Kobe, etc. Pero cuando se trata, información de Sam Amick, cuando se trata de posibles destinos, se sabe que Miami Heat y los New York Knicks son los preferidos para The Rousan si termina siendo traspasado. Esta es información de última hora donde The Rousan lo deja muy claro. Sí, Lakers todo el mundo lo sabe, pero Miami Heat o New York Knicks. ¿Dónde le ves? Yo en cualquiera, la verdad es que en cualquiera, pero sí que en Los Knicks creo que me pega bastante ahí en el puesto de escolta al lado de Branson y compañía en un posible traspaso que lleve a The Rousan a la gran manzana. Así están las cosas, amigos míos. Vámonos con el bombazo de bombazos. Pascal Siakam a Golden State Warriors. Bueno, pues Bill Simons dice lo siguiente. Atención, ¿eh? Este es el vídeo, ¿eh? Dice, ojo, voy a ir traduciendo. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo vuelvo a poner? Venga, va. Wiggins y Kuminga por Siakam. Y además ahora expone claramente su punto de vista y es pues que Pascal Siakam es contrastado, podría jugar al lado de, además se le caen los puntos, se le caen los rebotes, es un tío físico, podría defender perfectamente lo que defiende Wiggins, es un tío que es mejor ahora mismo, ahora mismo mejor que Wiggins, ¿no? Porque Wiggins está desde las finales y de que fue el segundo mejor jugador después de Stephen Curry, Wiggins está como está y un partido sí, otro no, tal, no está al nivel. Si estuviera al nivel no nos estaríamos haciendo esta pregunta ni los Warriors estarían haciéndose esta pregunta ni Bill Simons saldría aquí a decir nada. Pero Siakam va a estar en el mercado y los Warriors podrían estar detrás de él. Y sí, un Kuminga más Wiggins con alguna rondita o sin ronditas casi por Pascal Siakam cuadra bastante para los intereses de Golden State Warriors y también diría yo para los intereses de Toronto Raptors. La verdad es que es un traspaso bastante bien pensado donde la verdad es que, ojo, te quedas con un quinteto de Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Pascal Siakam y Draymond Green con Looney ahí entrando y saliendo, con Gary Payton y tal, que cuidado que te queda muy bien con Moses Moody como único jugador joven que te queda de valor para luego el mercado para quedártelo. Y qué queréis que os diga, vamos a estar de acuerdo, Moses Moody ahora mismo es mejor que Jonathan Kuminga o al menos está haciendo mejor las cosas que Jonathan Kuminga o al menos tiene un mejor fit en el equipo que Jonathan Kuminga. Sí, tiene menos presión, pero lo está haciendo mejor, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. No es mal pensado este traspaso de Bill Simons que nos dice que cuidado con los Warriors ofreciendo cositas, yendo a por todo, un cambio radical a por Pascal Siakam, pero claro, evidentemente no va a ser por dos piezas que no tal, tiene que ser por un chaval joven con proyección futuro para los Raptors, que es Kuminga y además metiendo a Andrew Wiggins. ¿Te gusta o no te gusta? Me lo puedes poner abajo en comentarios, pero así está el panorama con el tema de Pascal Siakam y los Warriors, aunque ojo porque tenemos también información de otros equipos que podrían estar interesados, según Mike Escoto, en el propio Pascal Siakam, Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Indiana Pacers y Philadelphia 76ers. Cuidado con la lista porque da miedito, sobre todo Sacramento y Philadelphia, y ojo que Atlanta e Indiana también, pero Sacramento y Philadelphia haciéndose con Pascal Siakam, esa es muy buena y no nos la veíamos venir. Aquí está sonriendo el bueno de Pascal que sabe que no va a terminar la nueva temporada con Toronto Raptors y que va a estar en algún equipo nuevo y veremos qué equipo, los Warriors, Atlanta, Sacramento, Philadelphia, vamos a ver dónde acaba Pascal Siakam. Yo diría que los Knicks también podrían intentarlo. Y vámonos con la sorpresa, lo que os decía, tenemos un jugador más del que hablar y es que es algo que a mí me cuesta, la verdad, entender por parte de Utah, pero que viendo el contrato, 17 millones 6 solo garantizados la próxima temporada, quizás habría que verlo. Y es que el señor, cuidado, el señor Jake Weinbach, desde Milwaukee nos dice esto, ¿vale? Un dato interesante que acabamos de encontrar. Según Weinbach, Lauri Markkanen podría ser un nombre a tener en cuenta durante la fecha límite de intercambios. Si Utah Jazz continúa con una tendencia a la baja, existe la posibilidad de que la organización venda mucho a veteranos clave para priorizar el futuro a largo plazo. Markkanen podría convertirse en agente libre en 2025, y es cierto, y solo tiene 6 millones garantizados de los 17,5 que cobra para la próxima temporada. Ojo con la salida de Lauri Markkanen, que ya fue All-Star la pasada temporada, y ojo con la incorporación a algún equipo contender. Y aquí es donde salen, pues evidentemente, pues otra vez, Philadelphia, Miami, Nueva York, los Warriors, los Lakers, tal, empiezan a salir nombres a la palestra, incluso Milwaukee. Milwaukee, no le veo yo tanto a Milwaukee, no tiene mucho sitio, pero bueno, cuidado con Lauri Markkanen, que es un nombre a seguir, según Weitz, para el mercado de traspasos de la NBA, que se cierra, ya sabéis, en febrero. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Pues abajo en comentarios todo lo que queráis, un buen like, yo creo que he resumido lo más rápido posible cómo está el panorama, cómo estamos, con el tema de traspasos, con DeRozan, con Lavin, con Wiggins, con los Warriors, con André Drummond, y lo de Caruso a los Lakers, con Pascal Siakam, y con el propio Lauri Markkanen, que es lo que se está moviendo últimamente en los rumores de traspaso de la NBA. ¿Dónde les veis? Pues también me lo ponéis abajo en comentarios, me ponéis un buen like, que creo que me lo merezco, y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas!